Música Ahí bendito se entraba una más que dos Ok Te vamos a partir que para que me fui porque esta tu combo ahi papi si ya estas solo despacho se vende 8 cantos dimelo pieno no se la que me creo que no se la que me refiere voy a estar aqui velando Weera bienvenido brother que esta pasando Me la veo que no me dieron nada. Busca a ese tipo, va a partirlo, si queda uno. ¿Cuál es el miedo tuyo? Ok, un tiro a eso. Voy a estar tú mismo. Yo te voy a puchar, yo te voy a puchar. Yo te voy a puchar. Mira, Javier, no te lo dije. Se fue partido, Javier. Se lo estoy diciendo, people. Se lo estoy diciendo. Y es de Ponce, mala mía, papi. Supply box located. Move to secure. Mira que allá abajo. Enemies clasperas, guarda tu lado. Mira que gente. El tipo está arriba, ¿verdad? ¿Puedes comprar el oro, por favor? ¡Cabrón, para eso me pedí el chavo! Para comprar un carajo. Ay, bendito, qué tipo de inútil es este. Ok. ok gimme money gimme money gimme money HOSTILE DROPPING INTO THE AREA WATCH YOUR SKY THIS IS MINE ¡Cabrón! ¡Puítos aparte! ¡Hijo de puti! ¡Por poco la cago! ¡Guau! ¡Qué mojón soy! No me fíjate que este gano me tiró esto Hay gente arriba, yo creo Hostiles dropping into the area, watch the skies ¡Supply's not marked! ¡Sigurts! ¡Supply's not marked! ¡Sigurts! ¡Sigurts! ¡Vamos a encontrar gente de acá! ¡Pero te voy a matar más aún! ¡Cabrón de la chicheta! ¡La gente está aquí! ¡Sigurts! 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 ¡Pues dejate por aquí, madre! ¡No es la ventana esta que uno se queda encajado, brother! ¡Me cago en hay! ¡Okey! ¡Okey! ¡Como se ha quedado el tío ahí, papi! ¡Cómo se ha quedado el tío ahí! ¡Okey! ¡No jodas! Hostiles se cae en la zona. ¡Cuidado los cielos! Debería haber dejado en la zona. ¿Qué diablos? ¡Qué malo con el carro aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! El pan este me dejo, cabrón Yo estoy solo Porque estoy solito No hay nadie aquí a mi lado Porque estoy solito Pero yo no necesito a nadie No hay nadie Vamos a brechar, vamos a brechar, que estoy más concentrado que... No hay nadie No? Quiet! El pan es tuya, miro, está cagado Vamos, también me tengo enredado, papi ¡Estoy loco! ¡Let's go, let's go, baby! ¡Let's go! ¡Crescente, chai! ¡Crescente! Estoy cagado, estoy cagado. Me jodí. Ok, ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? UAB está fuera de combustible. Volviendo para resupply. ¡Vamos! Es que estos canas están full arriba, people. No me voy a hacer nada. Me voy a partir. ¡Vamos! ¡Sí, hombre! Te dejó solo. Pegado duro, sagrado. Piero, no... No sabría decirte si se pega duro. Está buena, está buena. Pero no siento que sea potente. Voy a parar que cierre, que se joda. ¿Cuántos quedan? Siete. Cuatro grupos. Yo espero que ninguno tenga Harvey, cabrón. Siempre hay un asqueroso que juega con Harvey. Bueno, el Harvey está para que lo usen, ¿verdad? Pero... Eso vamos. ¡ize de gas en asqueros en asqueros. ¡No! VTECLATE PARTLE silencio. Sobre todo lugar. ¡Ya ha Tunicó poduetijas en asqueros en asqueros! ¿Eso era él? ¡No! ¡Cabron, chocos! AAAAAii Caaabrooon Caaabrooon mira, mi置ia Eeeeeee Por miii Aaaaaa